Pues aquí podéis verlo, vamos por 8.579 euros, eso es un 16% para llegar a los 52.000 euros de la primera beca, mujeres que corren uno en 13.000, please echadme un cable, os dejo el link abajo. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 10, ¿trucó? 1, 2, 3, 4. Así como los niños pequeños cuando van en coche y preguntan ¿Pero cuánto falta? Pues nada, aquí vamos, 9.769 Venga, 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 a ver si para esta noche llegamos a los 10.000 ¡A tope de power, amigos! Me ha llamado mi madre un poco preocupada porque había visto los comentarios en los que me llamaban, pues eso, amargada que me dedicase a cuidar de mis hijos y cosas del tipo y le he dicho que no se preocupe, que peace and love y le he dicho a mi madre que no se preocupe que yo soy como un unicornio y que hay que promover el pensamiento crítico que esa es la belleza de las redes sociales que nos da voz a todos desde el respeto y además es que cuando la gente se queda sin argumentos porque no hay argumentos y porque es algo que no es defendible entonces se acude al ataque personal al insulto porque es una postura que es imposible defender ¿Pero sabéis por qué me gustan las redes sociales? Porque a través de ellas es posible cambiar el mundo en Objetivo 52 llevamos casi 12.000 euros lo vamos a conseguir y lo más increíble de todo esto es que ahí, ahí al otro lado cientos de vosotros habéis sacado la tarjeta de crédito os habéis metido en www.objetivo52.com y habéis hecho vuestra donación merece la pena ser un unicornio Bueno, que ya sé que vais a estar todos viendo Operación Triunfo de lo cual me alegro porque mi amiga Noe Galera está en el programa así que todos a enchufar la tele pero luego en un ratito si queréis pasaros por el blog pues he dejado aquí una bonita y esto más allá de mi opinión personal como periodista que utiliza las redes sociales a diario he consultado también con expertos con psiquiatras, con psicólogos con expertos en derecho para saber si realmente salir fumando en Instagram es o no es legal si es moral si influye en los adolescentes así que os invito a echarle un ojo así que por favor leedlo porque me he pegado una paliza hoy para subir este post pero me parecía importante y aquí estoy después de entrenar que no me dio tiempo ni a ducharme porque he estado pegada a los teclados y con estos pelos bueno me he metido un filtro de esos maravillosos que me recomiendo Clara al menos para salir con un poquito de mejor aspecto estoy muy contenta porque mañana empieza en Lisboa el Web Summit que es la conferencia de tecnología más importante del mundo así que espero poder contaros en directo desde el Web Summit muchas ideas cosas que me inspiran y además voy a estar con mi amiga Amaya Eskunze y eso es el mejor plan y ya el último hoy he podido ver el primer montaje del documental y la llorera que me ha entrado ha sido épica qué bonito qué ganas de que lo veáis Toma que toma 32% y subiendo gracias a todos los colaboradores participantes y millones de gracias a TSK esta super empresa de Gijón que nos ha dorado 5.000 euros y gracias también a esos 321 participantes de Objetivo 52 y vamos amigos seguimos sumando 23 días a tope de Power ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!